Música 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 Mira, mira, mira Quédate de juego Yo sé que tú quieres Rubarme un hueso Mira, mira, mira Por pasarte de lista Ya no te rego loquito Mira, mira, mira Por mirar para los lados Ahora sí que te quedamos Mira, mira, mira Pero yo te doy un beso Como un camino con derecho Y mira, 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 mira Mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser papi Solo pa' mí Y mira, 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 mira Mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Y ahora es muy bien pa' mí También pa' ti lo crees O que te da Oh En Cold? Stefano, ¿sí? Oh Oh E Oh 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 ¡Gracias!